Solo hoy busco de algún modo poder cicatrizar mi lecerina, sangra todo ¿Dónde están mis amigos? Caminaban conmigo, todos dieron la espalda, me dejaron al vacío Ha llegado la hora, tocando fondo ahora, después de la caída quedamos y yo más sola Demuéstrame otra vez lo que se siente ser, vivir sin adicción la que me hace de caer Por favor dame bebé, bebé, que muero yo de sed Arrasando mi vida, el polvo muerto en beso, soy pez sin agonía, sin el agua muero usted No puedo respirar, me ahogo sin cesar Te reto muéstrame milagros, quiero que así como aquel ciego vista mi alma hoy quiere ver Hoy reto Hoy reto Perdón, tendré mi comprensión, pues de este sufrimiento solo veo la aflicción No puedo esperar, mi súplica es ya, porque en cualquier segundo moriré en mi soledad Empieza ya el proceso, resucita de aliento, remueva como diálisis, limpíame desde adentro Purifica mi ser, de nuevo renacer, hacerme un hombre nuevo y del pasado aprender Por favor dame bebé, bebé, que muero yo de sed Arrasando mi vida, el polvo muerto en beso, soy pez sin agonía, sin el agua muero usted No puedo respirar, me ahogo sin cesar Te reto muéstrame milagros, quiero que así como aquel ciego vista mi alma hoy quiere ver Hoy reto Fue ese momento Donde empezó Harto proceso Vida dio Rehabilitación En cada canción Ya lo habéis visto Dije a mí mismo Volví a leer Recordé Después de la caída ¿Quién queda después? Un día escuché Cartas del cielo Me di en el suelo Besó a mi alma Pudo leer Y el reto Ciego Mire